¿Qué se le perdió, vecino? Pues el río, compadre. ¿Qué hace que estaba aquí, mire? ¿Sería el verano? No, vecino. Fuimos todos. Tanta zanja abierta, tanta manguera. Le secamos hasta la última gota. Compadre, ¿y... un río resucita? No sé. Pero entre todos podemos intentarlo. Pues camine. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la Autoridad Ambiental. Por un país moderno.